No me vamos a terminar Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde está la saltecita? 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 ya que era voy a la llave pa' que se da y de nuevo y 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